La Biblia nos dice muy claramente que muy pronto a la tierra vendrán juicios. Apocalipsis dice claramente que muy pronto a la tierra vendrán juicios. Apocalipsis dice claramente que muy pronto a la tierra vendrán juicios. Vendrán cuatro caballos a la tierra y cada uno de ellos cuatro trae juicios. Serán tiempos de lamento y de sufrimiento para todo aquel que no se arrepienta porque estos juicios muy pronto serán. Apocalipsis dice claramente que muy pronto a la tierra vendrán juicios. Apocalipsis dice claramente que muy pronto a la tierra vendrán juicios. Vendrán cuatro caballos a la tierra y cada uno de ellos cuatro trae juicios. Vendrán cuatro caballos a la tierra y cada uno de ellos cuatro trae juicios. Serán tiempos de lamento y de sufrimiento para todo aquel que no se arrepienta porque estos juicios muy pronto serán. Estos juicios vendrán a la tierra y cada uno de ellos cuatro caballos a la tierra. Estos juicios vendrán a la tierra sobre todo el que no se arrepienta. Pero todo aquel que venga a Cristo Dios lo librará de esos juicios. Estos juicios vendrán a la tierra. Estos juicios vendrán a la tierra. Estos juicios vendrán a la tierra. Gracias.